Compañeros en estudio, muy buenas tardes. A esta hora nos encontramos con Jonathan Vázquez, uno de los 12 candidatos a la alcaldía de Barranca Bermeja, quien nos va a hablar un poco acerca de esta nueva propuesta de Barranca Bermeja, capital solar de Colombia. Buenas tardes, candidato, y hablemos un poco acerca de esta propuesta, de qué se trata. Así es, buenas tardes, muchísimas gracias. Barranqueños, quiero que escribamos un nuevo capítulo. Barranca Bermeja lleva 100 años siendo la capital petrolera de Colombia, pero ustedes saben que el petróleo tarde que temprano se va a terminar. Por eso quiero pedirles que le apostemos a que Barranca Bermeja sea la capital solar de Colombia, que aprovechemos ese sol, esa riqueza que tenemos que Dios nos dio para generar nuestra propia energía, que dejemos de pagar el recibo de luz y de alumbrado público más caro del país para que generemos nuestra propia energía y generemos ingresos. Tenemos una estrategia con la que inicialmente vamos a llegar a más de 15 mil hogares en Barranca Bermeja, instalándoles kits de 8 paneles solares para generar 500 kilovatios. Estos 500 kilovatios van a reflejar un ahorro o unos ingresos de más de 400 mil pesos por hogar. Es decir que con la inversión que se va a realizar de 300 mil millones de pesos, vamos a hacer que la economía barranqueña se reactive, porque los hogares van a poder invertir ese ahorro mejorando la calidad de vida, invirtiendo en alimentos, en vestuario, mejorando su hogar, dedicándose esos recursos para ellos, para mejorar su calidad de vida. Y todos estos recursos que suman aproximadamente 100 mil millones de pesos al año, van a entrar a circular en la economía de la ciudad. Con esta estrategia vamos a generar más de 3 mil empleos. Solamente con esta estrategia de paneles solares, 3 mil empleos en la instalación, en el mantenimiento de los paneles solares. Y ahora imagínense el empleo que van a generar las empresas, que van a empezar a ahorrar energía con estos kits de paneles solares, que vamos a entregarles a 15 mil hogares y a 3 mil comerciantes de nuestra ciudad. Bueno, hablemos un poco de cómo se financiaría esta propuesta. Bueno, es una inversión de 300 mil millones de pesos. Barranca Bermeja manejará 3 billones y medio de pesos en los próximos cuatro años. Es solamente el 10% del presupuesto de la ciudad. Pero esta propuesta queremos apalancarla financieramente con el gobierno nacional, porque hay varios programas que podemos acceder y participar para atraer esos recursos a la ciudad. Adicionalmente, pedirle a Copetrol que también invierte en esta estrategia para que podamos llegar a miles de hogares en los próximos cuatro años. También queremos que con esta propuesta Barranca Bermeja sea un destino turístico, un destino de inversiones en el tema de hidrógeno verde. Y queremos que en Barranca Bermeja tengamos un parque turístico solar, que se reactive la economía de los barranqueños. Que cuidemos el medio ambiente, que se acabe ese negocio del alumbrado público con alumbrado solar. Eso es lo que queremos para Barranca Bermeja, que se invierta también en una red de cámaras de seguridad que va a ir articulada con los paneles solares. Con esta estrategia, barranqueños, vamos a arreglar muchos problemas de nuestra ciudad. Pero sobre todo, vamos a aliviar el bolsillo de los barranqueños y reactivar la economía de la ciudad. Bueno, muchas gracias candidato por esta información. Ya saben, esta es la nueva propuesta Barranca Bermeja, capital solar de Colombia, del candidato Jonathan Vázquez. Esto es un informe de Milady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.